El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que yo no quiero volver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corando Hola, soy Enrique Iglesias y te invito a que escuches K-Love 107.5, la estación con más variedad, más románticas ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corando Enrique Iglesias y todos tus artistas favoritos Te esperan en K-Love 107.5 ¿Dónde están? ¿Dónde están?